con nosotros la dinastía wizard, wizard tu crees necesario esta pena que le acaban de dar a abril y el sueño, no, no es necesario, si no aprendes honesta, no vas a aprender nunca, ni que el pentagrama, como asesor homenacional y administrativo de nosotros, se debería pedir que no sometieran nuestros asuntos, el hombre tiene todo el derecho de estar en la esquina de nosotros, como un asesor, un manejador, apoderado, no quiera que se le llame, él cumplió con su rol, hizo lo que tenía que hacer, en beneficio de nosotros, no somos sus representados, así que, nada, entonces, hay analizaciones y disparate ahora, que muy bien dicho, que nada, esto es todo, analizaciones, esto fue Oscar, mira que pasa,